Pues bien, ya estoy de regreso con ustedes y muchas gracias por continuar aquí en la señal de Canal 45 en su programa Panorama Noticias. Me acompañan aquí en el estudio de Canal 45 la educadora Luis Elena Galindo, que es la representante de los vecinos de Embajadoras. También está aquí el ingeniero Tomás Hernández Mesa, que es uno de los vecinos de esta zona de la ciudad. Pues bienvenidos a Canal 45. Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Pues bien, para darle paso a la entrevista, vamos a platicarle un poco a nuestro auditorio cuál ha sido la situación del Parque Embajadoras en relación con los árboles que están ahí. Sí, bueno, la intención de comentar esto es que nosotros como vecinos siempre estamos haciendo peticiones al municipio en cada trienio y lo que mencionamos generalmente es lo que respecta a seguridad, a todo lo que tiene que ver con la problemática, la limpieza de las calles, la seguridad. Y en este caso que tratamos es acerca de los árboles. Como tú sabes, Embajadoras es una de las zonas más arboladas y es bellísima, tiene un clima muy bonito, ni es muy frío, ni es muy caliente. Y los árboles nos ayudan bastante, sobre todo ahorita que se ha convertido en un distribuidor vial. Entonces, nuestra preocupación más grande es que no se le ha dado el mantenimiento adecuado. Cada vez que nosotros hacíamos una petición al municipio, les pedíamos que lo podaran, pero nos encontramos con el problema de que para hacer esa poda no tienen las herramientas necesarias. Entonces, claro, para nosotros también era muy preocupante que los trabajadores no contaran con esas herramientas. ¿Por qué? Porque es muy riesgoso que alguno de ellos se suba a un árbol tan alto como esos, en una escalera con un hacha, pues cualquiera se puede caer. Entonces, sí era muy importante que en el momento de hacer un presupuesto para darle operatividad al Departamento de Parques y Jardines, también se contemplara lo que son las herramientas, tanto para la seguridad de los propios trabajadores como para la seguridad de los que estábamos ahí. Ahora, la última vez que se empezaron a apodar los árboles, aquí traigo las notas, fue en el 2009. En ese entonces, Protección Civil estaba muy involucrado e hicieron un estudio de embajadoras hacia la presa, donde se vio la necesidad, enorme necesidad, no solamente de podar los árboles, sino también de talar a aquellos que estaban en riesgo de caerse. Incluso ellos pusieron colores a ciertos árboles para identificarlos y se hizo un estudio muy interesante acerca de eso. Desafortunadamente, hubo un cambio y ya no se le dio continuidad. Ahora, lo que estamos viendo, la realidad que estamos viendo ahorita, es una especie como de deforestación que nos va a cambiar el clima, nos van a dejar de dar oxígeno, sombra y todos los beneficios que nos pueden dar los árboles. ¿Por qué? Porque los árboles que estaban secos y que no fueron talados, pues se nos han estado cayendo. Incluso se han caído árboles que no estaban secos. Porque aparte de la poda, la tala y de la mejor manera, pedíamos también que hubiera riego continuo. ¿Qué pasa? Que muchos se secan. Aparte del riesgo que representa que un árbol tenga esas dimensiones, son las plagas. Nosotros lo denunciamos y dijimos que era muy importante esa poda frecuente, el riego y además que ya empezaba a haber cierta plaga. Si ustedes hacen un recorrido de la zona de embajadoras a la zona de la presa, se van a dar cuenta de que hay muchísimos árboles que tienen plaga. Así como estamos viendo ahorita el desastre en embajadoras de que se están cayendo, lo vamos a ver en el cantador y en la presa y en todo el camino hacia la presa porque muchos de los árboles tienen plagas. Ustedes saben, eso lo seca y al final de cuentas se va cayendo. Es nuestra preocupación más grande. En este momento veo que no tenemos eco. Estamos solicitando que los árboles que se han caído sean repuestos y que embajadoras sea lo que era antes, uno de los mejores pulmones que hay en la ciudad. Bueno, pero no se trata nada más de tener las herramientas necesarias para poder hacer este tipo de servicio público. También se debe tener una técnica clara y precisa para poder darle tratamiento a los árboles porque no todos son de la misma especie y no se pueden tratar de una manera homogénea. Eso también habría que insistir a Protección Civil. Claro, el estudio que se hace acerca de eso precisamente es cuáles especias son, cuáles son las que se deben de colocar ahí, de qué manera se deben de tratar. Sí, claro, que debe de haber un estudio específico acerca de eso para que los árboles continúen ahí. Nos preocupa muchísimo que la zona de embajadora se quede sin árboles. Sí, creo que estamos dejando pasar un excelente espacio para tener oxígeno en nuestra ciudad. Estamos realmente preocupados entre que no hay presupuesto para darle operatividad al problema, entre que las autoridades no entienden la necesidad urgentísima de salvar este pulmón de la ciudad y entre que a lo mejor los ciudadanos de alguna manera lo vemos como pues se está pasando. ¿Qué podemos hacer entre la impotencia y la frustración y la molestia? Realmente es un problema muy serio. Sí, así es. Desafortunadamente para Guanajuato no es la única manifestación de inconformidad. Y cuando estas crecen y encontramos que tienen un común denominador, entonces es necesario revisar los procesos aquellos en los cuales se están realizando para que se hagan apegados a las reglas, a los principios que norman la misma ejecución de los trabajos. En Guanajuato contamos, además de lo que está especificado en la ley federal, en nuestra constitución, contamos con un marco regulatorio. Ese marco regulatorio es nuestro instrumento para llevar a buen fin todo este tipo de trabajos. Entonces, ese instrumento entró en vigor a partir del 1 de enero de 2013 y ahí encontramos los principios y normas que nos regulan. Es el Código Territorial para el Estado de Guanajuato y sus municipios. Entonces, nosotros encontramos que el común denominador para todas estas manifestaciones desafortunadamente es la administración pública. Y para ser más específicos, la planeación urbana, que es en donde más nos está pegando, enfocando a la planeación urbana como el instrumento base para la conservación y fortalecimiento de los valores y vocaciones propios de una ciudad tan especial como la nuestra y que es patrimonio mundial de la humanidad. Entonces, bajo este enfoque, nos preguntamos, ¿a qué está obligada la administración pública? Bueno, la obligación es a cumplir con leyes, principios y normas que regulen a todo el crecimiento y el desarrollo urbano dentro del Código Territorial. Entonces, cuando hace uno esa revisión, nos encontramos con elementos muy valiosos en donde ya están especificados y, por ejemplo, dice el artículo primero, para empezar, las disposiciones del Código son de orden público e interés general y tienen por objeto establecer las normas, principios y bases para, el primer punto, el ordenamiento y administración sustentable del territorio del Estado de Guanajuato. Pasamos por la formulación, aprobación de evaluación de proyectos, actualización y en el punto tres nos dice que también es objeto la conservación y restauración de los espacios naturales del Estado de Guanajuato. Entonces, con todo esto, nosotros podemos entender que el Código Territorial lo podemos entender como el proceso de definición, organización, ejecución, control y evaluación de las actividades y funciones a cargo de las autoridades competentes en coordinación con los sectores social y privado, tendientes a la conservación y restauración de los espacios naturales, la protección al patrimonio cultural, urbano y arquitectónico, el paisaje y la imagen urbana. El fomento y control del desarrollo urbano, el manejo de los parques urbanos, como es en este caso, jardines públicos y áreas verdes de los centros de población. También se habló de la prevención de riesgos, contingencias y desastres humanos, así como la regularización de la tenencia del suelo urbano para no vernos en conflictos como los últimos cambios de uso de suelo que han sido autorizados también bajo la misma tónica. Entonces, nosotros encontramos también que si tenemos los ordenamientos, las reglas, ¿será tan difícil ajustarse a ese plan? Pues no, vemos que realmente no debe ser complicado porque está muy bien especificado. Además, en ese documento es el primero de los que yo conozco en mis años de vida en el que insiste y hace mucha mención a la participación ciudadana y a la participación ciudadana en todos los niveles, desde la opinión pública hasta el diseño de técnicas, de prácticas, de leyes incluso, puede la ciudadanía participar. Entonces, si no llegamos a obtener ese grado de participación, es también porque no se ha cumplido con el punto obligatorio de la administración pública de la promoción de la participación ciudadana. ¿Por qué? Tal vez porque les resultaría tan tardado llegar a un consenso que deciden apropiarse del conocimiento, de la ciencia, de la decisión y proceder como bien puedan entender. Entonces, esos temas nos tienen inquietos porque, como les decía hace rato, no sólo se manifiestan aquí como en el Parque Embajadoras, sino que también tenemos ya afectaciones en el patrimonio arquitectónico. Por ejemplo, con las intervenciones que se le hicieron al Florecho Antillón, se le están haciendo. Los que iniciaron también con el Templo de la Asunción. Lo que se está desarrollando y se desarrolló tanto en la Juárez como con nuestro vecino Sangre de Cristo, son detalles que, si bien han llegado a una conclusión, esa conclusión no es la esperada por la ciudadanía. Ingeniero, yo veo aquí un problema. Pareciera ser que la administración pública tiene un concepto único de Ciudad de Guanajuato. Sin embargo, estamos hablando de dos ciudades distintas. Estamos hablando del casco histórico, que tiene que tener una atención particular y estamos hablando del desarrollo de la zona sur, que es a donde va el crecimiento de la ciudad, que tiene otras características y que allí a lo mejor se puede innovar, se puede transformar la imagen, se pueden hacer otras cosas que no están permitidas y que no son válidas para el casco histórico. En efecto, toda la parte de la cañada, como la conocemos, aún y cuando, más bien desde el título de Ciudad Patrimonio, también dice de sus minas adyacentes, su paisaje. El entorno natural. Sí, el entorno natural. No le priva de que las partes en desarrollo puedan ser sujetas a nuevas ideas, incluso hasta se pueden organizar de manera que los arquitectos tengan el campo abierto para ser creativos. Pero el casco histórico, el casco de la ciudad, de Patrimonio de la Humanidad, necesita de ajustarse a todas aquellas leyes, normas que lo tienen que regir, porque estamos en peligro de perder esa característica por todos los cambios tan drásticos que le hemos hecho. Una de las cuestiones más importantes, nos presentan todos los proyectos y lo primero que nos dicen es que vamos a generar empleo. Muy bien. Van a generar empleo con los cambios de pisos en ciudad. ¿De qué eran nuestros pisos? Los que le dieron la fortaleza, los que le dieron el valor a la ciudad. ¿De qué son ahora? De un morfido extraño. Extraño. ¿Qué sucedió? Con ese cambio, nada más con ese cambio, perdimos muchísimos trabajos, muchísimas fuentes de trabajo que consistía en la extracción de la riolita, en la extracción de la cantera, que en un tiempo fue considerada como el mármol guanajuatense y que se utilizó en muchísimas construcciones. Hay ejemplos todavía, si tenemos la Casa de los Leones, por ahí, en donde del siglo XVIII, incluso hasta las fechas, encontramos construcciones en las que claramente vemos el material con el que se ha construido. En la Casa de los Leones, ahí vemos perfectamente el conglomerado rojo que sirvió de cimiento y además fue labrado también de manera muy hábil y preciosa para hacer incluso arcos. Entonces, que no nos limiten. Perdimos muchos trabajos y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar y comprobarle a todo el mundo que es mejor utilizar los materiales de la región para poder crear, generar esas fuentes de trabajo que hemos perdido. Aparte de que no se le cambia la fisonomía a la ciudad. Aparte de eso. Y demás, podemos explotar mano de obra calificada porque todavía en Europa, específicamente Alemania, necesita de mano de obra calificada para tratar la cantera que la tienen también ellos por ahí algún lado. No somos los únicos que lo aprovecharíamos. Si ese es el pretexto, recuperando nuestra esencia, también recuperamos trabajos. Claro que igual el reto sería armonizar el patrimonio histórico ya construido con el nuevo desarrollo de la ciudad y con la conservación del entorno natural. Ese sería el reto para tener una ciudad pues digna de ser patrimonio de la humanidad. Ese es el reto. Ese es el reto de devolverle la calidad al ambiente que teníamos incluido todo y lo que venimos, lo que fue el inicio, nuestra riqueza natural, también tenemos que rescatarla. Tenemos que trabajar. Pues muy bien, no sé qué más quisieran decirle a nuestro público para insistir pues en la necesidad de que la obra pública en el centro histórico se lleve con la regularidad que los documentos marcan. Claro, yo creo que sí es muy importante que nos apeguemos a la normatividad porque pareciera que estamos trabajando sobre la improvisación. Esto es bien grave, hace rato estábamos comentando que los estudios son importantes como en este caso el de los árboles. Incluso el del mismo piso mencionaste el pórfido y habíamos también nosotros habíamos comentado lo del pórfido que muchas veces no está de la mejor manera colocado sobre todo en una zona donde hay árboles. Entonces eso impide que los árboles tomen agua. Sí, creo y vuelvo a insistir que sí es bien importante los estudios y que nos apeguemos a ellos que seguíamos luchando por la ciudad que conocimos que tenía un clima excelente que estaba llena de árboles que era preciosa y creo que es una lucha que nunca se acaba. Ingeniero. Mira, hay una cuestión que tenemos en puerta y que podemos también invitar a la población a que tome acciones. Estamos esperando la declaratoria de área natural protegida para la bufa y no se puede ahorita hablar de que vayamos a hacer unas campañas etcétera para recuperar el entorno en esa zona. Pero sí necesitamos frenar los muchos trabajos que se están haciendo en canalización hidráulica porque en lugar de beneficiar la estamos dejando en condiciones que están afectando todavía más al entorno. Después tendremos oportunidad de platicar algo al respecto pero es importante que vayamos metiendo en mente que eso va a ser un trabajo que nos espera a todos los ciudadanos. Y sobre la presa de San Renovato la intervención que van a hacer para controlar la avenida de Aguas ¿qué nos podría comentar Ingeniero? Bueno es complicado bajarle cualquier dimensión a los vertederos de una presa te obliga a que también los canales de desfogue sean modificados en su dimensión. Quiero ver los proyectos a ver qué es lo que piensan hacer para evitar que en un momento dado de una tormenta como la que se nos ha presentado pueda desbordar hacia el jardín de las Acacias. Necesitamos que se pongan las pilas y que le estudien bien el proyecto del terreno y estamos para ayudar también. Muy bien y un llamado a la gente. Bueno pues es que sí creo que sí es muy importante que todos nos involucremos porque muchas veces nos quejamos pero si nos unimos para que la ciudad sea limpia que respetemos el medio ambiente nuestra calidad de aire si todos nos involucramos por supuesto que Guanajuato va a ser una mejor ciudad. Muy bien sí así es todos queremos para Guanajuato eso una mejor ciudad. Yo creo que todos queremos una mejor ciudad una mejor calidad de vida y bueno tenemos todos los elementos conceptuales y técnicos y administrativos para poderlo hacer solamente que habría que cumplir cabalmente con los programas y las políticas públicas para poder mantener nuestra ciudad. Sí es el marco normativo y con eso pues muy bien caballero muy bien pues muchas gracias por invitarnos y gracias por dar a conocer lo que nosotros estamos pasando por estos momentos en la zona de embajadoras y bueno en toda la ciudad sino claro y bienvenidos y espero que no sea la última vez que nos acompañen porque Canal 45 está abierto a toda esta problemática social y nos interesa mucho escuchar las voces de los ciudadanos y no nada más tener la perspectiva de lo oficial del gobierno y tenemos pues que levantar la voz y la mano para poder mantener como debemos tener nuestra ciudad. Muy bien gracias por la invitación Gracias Bueno pues bien después de esta plática tan interesante me tengo que ir a un corte pero es muy breve no me tardo no me tardo y no me tardo no me tardo Gracias por ver el video.